Y esto es todo, va para mi compa, Román Díaz, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca, Rayo Cubara. Y esto es todo, va para mi compas de Oaxaca. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de S.O.S.O. Y este saludo. Y este saludo, va para el señor Fidel Vivar, de San Diego Tilapa, radicado en Sanamania, California. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca, Rayo Cubara. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca, Rayo Cubara. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca. Y este saludo, va para mi carnal, Ernesto Ramérez, de Video Record, eso es eso, los compas de Oaxaca.